Eh, me estás haciendo mejor, me estás haciendo mejor Amigos, damas y caballeros, esto es Johnny Beltran contra Gazir, un 4x4 Estamos a punto de ver historia, estamos a punto de ver historia Me he metido demasiado Helio, a mi me parece Pero igualmente en serio mi genio me hace el jefe Mirar la voz que tengo a veces, yo ya no soy Gazir Soy Johnny Beltran en el 2013 Yo, nego club, ¿quién me lo explica? Yo no soy Johnny Beltran, me dicen Iberetica Oh, porque eso es mi nombre Oh, hasta con Helio suena a hombre Con Helio suena a hombre, pero eso es divertido Suenas a hombre siempre, no sé por qué ser amigo Igualmente con la voz que yo he tenido Ya no soy español, soy cañetino La verdad, esto está jodido Porque yo tengo demasiado contenido Con esta voz yo sueno demasiado comprimido Sueno como Saina, pero recién nacido Saina ayer seguía sonando así Bueno, le cambió la voz y dejó de ser Gazir Nah, era broma Igualmente mejor si paro Que todavía llego con esta voz de mierda octavos TIEMPOOOOOO Eh, preciso, excelente, histórico Eh, empieza Iber Empiezo yo, venga va Eh, yo, no, está bien no Ah, no? Yo creo que sí, güey, eh? Eh, yo, masaca, tenemos la batalla Entre el señor Endica y el señor Valle Este, Dios mío El campeón y el subcampeón Yo dije, ok, hermano Una mano arriba porque tengo macarrones Yeah Y lo tengo que decir Ya no me hace efecto No parece perfecto Pero podría morir Por un segundo sentido la estatura de Gazir Nooo La estatura de Gazir Yo cuando le meto rafiando a fluir Otro Pero un momento si le pones El tamaño de mis aspiraciones Nooo Androfobi Hey out Esto ha sido muy genico ¿Cómo estamos? Soy underground Papá Petufo Is in the house No entiendo nada Estamos Tengo la regla reventada Coño Yo encontré la diferencia No, no Es yo, es yo No Me dejó de ayuda No es necesario masticar el globo Por favor Javi, Javi Preciso Dándelo mío Tenemos una vida encima Por favor A ver Hacemos la invitación A nuestros invitados De que puedan absorber Lo que tenemos de lado Ya se me pasó Creo que me cambió la voz Ya, ya, ya Este estilo es acertero Mira que con el beat soy un guerrero El Alfredo es que en la batalla Vamos 3 a 0 Si Esta voz no es de un guero Pero aún con esta voz Sigo sonando rapero No suenas rapero Nunca es instrumental El Alfredo siempre suena a hardcore Mi carnal Que vamos 3 a 0 Eso me lo dice para ser real Pero yo la haré en la batalla oficial En la batalla oficial Eso es lo que pasa Mira con la rima Yo le gano hasta la masa El Alfredo que se va a ir Llorando pa' su casa No tiene el nivel Ni siquiera para el torneo de plazas Para el torneo de plazas ¿Qué te pasa? Tú nunca te desplazas Tan solo Alfredo viene Y te amordaza Yeah Te voy a sacar un rifle Para que literalmente en Chile Te sientas como en casa Sí Pero este es en verdad El que gano Red Bull Con ese bajo nivel Y con esa mala actitud Yeah El Alfredo que ese eres tú Sí Este me amordaza Sepa que el amor da salud Yeah Yo tengo contenido El amor te da salud Pero no sirve esa virtud Si fue el rencor Aquel que te ha flechado cupido Claro que sí Claro que sí Ya me lo tragué Ya me lo cogí Hablo del globo Como en sí No mal pensamos por aquí Recuerden suscribirse a Twitch Y a Joe TV Yeah Damas y caballeros Lo logramos wey Que acabamos de presenciar Hip Hop Hip Hop wey Impresionante Ya te lo puedes quitar si quieres Quitar que Ya quítate el efecto wey Quitar que Me cambió la cosa Tenemos el beat Lo tenemos al señor Tesla A punto de hacer su primera entrada La Freestyle Helio Session Comienza Yo Bienvenidos al Hip Hop Soy el dueño del ritmo Hablando desde voz en off Soy el dueño del flow Yo soy el más cabrón Póngame cualquier rap Pero juro lo dejo en KO Yo Pero tengo demasiado estilo Yo los aniquilo Voy tranquilo Mi espada de doble filo Voy a matar a todos los rap Porque ya los mate En el combate Tengo demasiado flow Para que los saque Ayo, ayo, ayo La voz Más gato del sur Se acabe de la cierta L, a, de, azul Aquí venimos Arrasada Para ver la Red Bull Soy más cómico Con esta voz Tu nace en la Red Bull Increíble Increíble No, 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 no No, no, no Preciso Ya en la final internacional Así wey Muy buena idea Así tiene que ser Amigo Tu voz fue graciosísima Increíble Una gran idea Che, me están la pieza llena Amigo Señor En serio Para tener una vuelta Para qué Yo Ah A pendejo No se estudia Yo Ni Beltran Tu muerte de la noncia ¿Qué va a pasar? No sé Esto va a explotar No pues tú lo inhalaste Wey más yo tengo demasiado estilo tanto que si me meto en el vinilo puedo ganarte tranquilo porque te gano con demasiada labia yo parezco Zaina ¿porque Wey? no sé Wey porque Zaina vive con intensidad del freestyle Wey Vamos a ver Ya, ya llegó la verga Twitch Buenas tardes, más o menos Tengo el estilo que seguro está perdido como Nemo Y mi contenido seguro que no es ajeno El de Unibeltran tiene la voz de cuando perdió con el trueno Ya no sé qué decir porque la voz ya me cambió Buenas tardes, ya llegó, por supuesto, el que tiene más flow Voy a inhalar para practicar la inhalación Quiero un globo nada más para sonar mucho más ¡Hack cut! No sé quién ganó entre Pocho y Alfredosky Pero nosotros perdimos con los globos A ver, si tú tuvieras que evaluar ¿Quién perdió más feo con los globos? ¿Y tú, Alfredosky, la opinión que importa? ¿Quién ganó, mi queridísimo? Gané yo, güey No sabemos que Alfredosky es la opinión dorada La opinión consolidada Amigos, agradecerles a los invitados de ahora A Pocho y a Alfredosky por estar acá